Hola gente de Youtube. Hoy les traigo dos promos, una para Goku SSJ Blue, y el otro para Andrés Rodríguez. Goku SSJ Blue, sube muy buenos vídeos, y un buen contenido, así que me gustaría que lo apoyen, tanto como me han apoyado a mi durante tanto tiempo. Y Andrés Rodríguez, pues el aún no ha subido vídeos, pero estoy seguro, de que si van y se suscriben, podrían motivarlo a que suba vídeos. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, den like, dislike, suscribanse, desuscribanse y denuncienme, ok no mentira no hagan eso y hasta la próxima.